Saludos, saludos amigos míos. Bienvenidos sean todos ustedes una vez más acá a estos pronósticos deportivos. Hoy, domingo de NFL, bendecido fin de semana para cada uno de ustedes. Hoy hay muchos partidos, muchos partidos exquisitos en el mejor fútbol, el mejor fútbol del mundo, la NFL. Señores, el fin de semana pasado vamos a revisar los tres principales nuestros. Analizamos seis equipos, pero los tres primeros, Chicago, los Brewers de Chicago a ganar. Recuerden en casa, vimos los Brewers de Chicago, tenían tres puntos y en muchas líneas, dos y medio. Lograron ganar por tres. El equipo de los Ravens de Baltimore a ganar su partido dando dos puntos y medio. También tres en algunas líneas, ganó de manera fácil. Pero el equipo de Kansas City, Rogers, y el equipo, Rogers no, Chief, los jefes de Kansas, no estamos en béisbol. Los Chiefs de Kansas City, señores, con un partido prácticamente errático de Patrick Mahal, donde recibió la primera intersección de la temporada al finalizar el partido, ya en la última serie ofensiva, donde prácticamente buscaban el empate o por lo menos irse delante. Fue interceptado en la primera intersección del partido. Y por cierto, Mark Amendola también lamentablemente fracasó con tres gols de campo a boca de jarro, señores. Así es el deporte. Cuando viene contrario, muy difícil. Pero hoy hay tres, tres partidos, más de tres. La cartelera se ve bastante rica, bastante buena. Pero vamos a analizar los tres principales y quizás ver alguno más. Vamos a iniciar temprano. Partido de los primeros de la cartelera dominical. Los Beers de Búfalo visitan a los Baltimore Ravens. ¡Qué partidazo nos depara este domingo, señores! Ese es para disfrutarlo. Ese podemos verlo sentadito con paloma de maíz, como le decimos por acá. Y disfrutarlo definitivamente. Ese encuentro. Los Beers de Búfalo, que tienen 2 y 1 ya en la campaña, fueron sorprendidos en el último partido, si se quiere, por el equipo de Miami, los Dolphins. Tienen 2 y 1, anotando 30.3 puntos por partido. Y una defensa férrea de 12.7. Bien difícil. Le anotaron 31 a Los Ángeles Ram. Le anotaron 41 a Tennessee. Y se quedaron con 19 ese partido. Recuerden que lo analizamos a menos el fin de semana pasado. Por la rivalidad que existe con los Miami Dolphins. Y más que por otra cosa. Una rivalidad que pone a flor de piel hasta los fanáticos en esos partidos. Josh Allen, tremendo. Josh Allen va a terminar con sus votos para el jugador más valioso. Ha logrado 94 pases convertidos de 132. Muchas también. Muchas oportunidades. Muchos pases definitivamente. Muy, mucho, mucho, mucho intentos. 1,014 yardas. Una muy buena cantidad de yardas para lograr. 9 Tosdown en lo que va de campaña. ¡Wow! Y ha sido interceptado dos veces. Pero 9 Tosdown en tres partidos, señores. Promediando tres anotaciones directas de él en tres por partido. Tres por partido. Nueve en tres partidos. Eso es mucho. Definitivamente. Cogiendo 113 yardas cuando a él le toca hacerlo. Los Ravens de Baltimore en su casa. Allá en Maryland. Muy difícil. También un equipo difícil. Los Baltimore Ravens. Definitivamente. Dos y uno. Anotan muchísimo también. 33 puntos por partido. Y han estado un poquito más permisivos. 25.7. Recuerden que tanto contra el equipo de Miami le anotaron 38. A Miami que no tiene una defensa tan dormida. Aunque su ofensiva está luciendo mucho mejor. Y 37 a New England. Así ha estado Lamar Jackson. Lamar Jackson. Usted diría. Pero como Lamar Jackson y su equipo tiene 33 puntos de promedio. Donde Lamar Jackson solamente tiene 88 intentos. Se ha convertido 56. Que Lamar Jackson es una amenaza por tierra, señores. Se ha logrado 243 yardas ya por tierra, corriendo. Es una amenaza. Es un hombre sumamente versátil. Y es un peligro. Ese es mi MVP hasta el momento, Lamar Jackson. Me perdonen ustedes. Pero mi MVP hasta el momento es Lamar Jackson. Ese partido tiene 51 puntos. Tanto Josh Allen como Lamar Jackson tienen que ser los que lleven la voz cantante en el partido. Me gusta la ofensiva. Creo que el que anote cuatro intentos. El que logre cuatro anotaciones. Ese va a perder en este partido. El que quiere ganar tiene que lograr más de cinco anotaciones en este encuentro. 51 puntos. A la alza. A más. A lobre. Este partido entre los Ravens de Baltimore y el equipo de los Bills de Buffalo. Vamos a otro partidito. El equipo de los Bills de Chicago. Este lo vimos incluso la semana pasada. Los Bills. Dos y uno. Para mí sorprendiendo los Bills. No es el récord hasta el momento. Dos y uno. Solo anotan 17.3 y permiten 19. Incluso permiten más que lo que anotan. El señor Justin Phil ha logrado, señores, dos y uno. Y solo ha logrado convertir 23 pases de 45 intentos. Dos touchdowns y cuatro intercesiones. Le han debido esas victorias, esos buenos juegos a su línea defensiva. Definitivamente su estrategia defensiva ha sido el baluarte en esta campaña. Ha logrado 10 puntos. Dejó a Green Bay, señores, en un partido. Eso es muy bueno. Y además de eso, o le anotó 10 puntos a Green Bay. Los gigantes, que son los que van a verse la cara con estos Bills en esta campaña, tienen dos y uno. También desde mi punto de vista sorpresivo. Ese récord. Uno de los dos, uno de los dos va a colocarse con tres y uno. Hoy, este fin de semana, 18.7. Es lo que anotó el equipo de los Giants, permitiendo 19.7. Daniel Jones, quien también solo ha logrado convertir 59 pases de sus 62, ha logrado tres touchdowns y dos intercesiones. Este partido sale favorito de tres puntos. El dueño de la casa, por la localía, tres puntos, los Giants. Pero este partido, señores, tanto el señor Daniel Jones como Justin Fields, no van a tener protagonismo. El protagonismo aquí será de la línea defensiva de ambos conjuntos. De quemar reloj por tierra, entre otras cosas. Todos los equipos van a quemar reloj por tierra y ambas defensivas tienen con qué frenarlo. Tiene 39 y medio solamente el partido. Diría que tiene pocas. Pero, señores, dos cuartos va. Aquel que más ha logrado touchdowns lleva tres en tres partidos, logrando prácticamente un touchdown por partido. Y el otro solo dos en tres partidos. Ese partido, señores, tiene una raya de aquí hasta el fin del mundo. A menos. A la baja. Definitivamente es un partido cómodo. A menos de 39 puntos y medio. El que llegue a 17 en ese partido será un héroe, señores. Es un partido frisado. Es un partido cerrado. Y nos gusta a menos anotaciones. Otro partidito que vamos a ver será el de los Jeffs de Nueva York. Los Jeffs new yorkinos. Un equipo que tiene ya uno y dos. Y ese será el rumbo de ellos durante toda la campaña. No crean ustedes que será mucho mejor de ahí. De ese uno y dos. 17 y 27. 17 anotados. 27 permitidos por partido. Por partido. En esta campaña ya enfrentó a Baltimore. A los Raven. Dejándolo en nueve. Increíble. En nueve puntos. A los Jeffs. Y el equipo de Cincinnati en 12. Lograron anotarle con gran facilidad a Cleveland. A los Brown. En esta oportunidad. Solo a los Brown. Sad Wilson va a debutar en esta campaña por el equipo de los Jeffs. Recuerden que estaba yo el flaco ahí. Y flaco. Prácticamente una buena participación. 91 pases convertidos a 155. El día de hoy sale como titular. Sad Wilson. Se enfrentarán a Pittsburgh. Los Steelers. Ese equipo. Que defensivamente. No tiene nada que envidiarle a muchos. Porque es un equipo que tiene reconstrucción. Eso es verdad. Un equipo que está recomponiendo. O sea, es un equipo que tampoco se puede dar el lujo. De anunciarse en recomposición. Porque es una fanaticada de fútbol. Es un equipo emblemático del fútbol. El equipo de Pittsburgh. Tiene 1 y 2. Logrando anotar 18. Y permitiendo 22. Hay que recalcar que esos 22. Que se está permitiendo. Fue después incluso del partido. En que TJ Walsh salió lesionado. Y ese partido fue contra el equipo. Los Bengals de Cincinnati. Si no más recuerdo. La apertura de la temporada. Mitch Trubisky. Que para Mitch Trubisky. Tampoco tiene nada que exhibir. En la NFL. Por lo menos en esta campaña. Con esa línea ofensiva. No tiene nada que exhibir. Hay que ver si más adelante. Se logra recomponer ese conjunto. Pero el baluarte defensivo de TJ Walsh. Y su banda. Su pandilla. Va a llevar la voz cantante. En ese partido sale favorito. Ligeramente. Ligeramente. El equipo de Pittsburgh. Por la casa. Pero señores. En definitiva. Es un partido que también nos encanta. A pocas anotaciones. 41 puntos tiene. 41 puntos. Y a nosotros nos gusta a menos. Pittsburgh. Se va a recostar más sobre su defensa. Agotar el tiempo. En jugadas de acarreo. Y el equipo de los Jeff. Que lleva en el debut. A Seth Wilson. Seth Wilson tiene que adaptarse. A su línea ofensiva. Adaptarse a su equipo. Definitivamente me gusta este partido a menos. Más que esos tres. Vamos a ver otros. Señores. Porque esos tres son temprano los tres. 8.20 de la noche. Qué partidazo. Los Kansas City Chiefs. Los jefes. Ay, 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 ay. 2 y 1. El último partido que perdieron. Precisamente el que hicimos alusión en el inicio. Con ese. Con esa intersección a Patrick Mahon. Y no solo eso. Sino que lamentablemente. Esos field goals no cayeron. 29.3. Anota. Permite 21.7. Eso se va a ir recomponiendo. Y cerrando más. A través que pasa la campaña. Creo que terminará defendiendo mejor. Ese equipo de Kansas City. Se enfrentará a Tampa Bay. Y Tampa Bay defiende para 9 puntos. También es incierto. Que un equipo pueda mantener ese flujo. Y solamente anotando 17. Ya tiene 2 y 1. El equipo de Tom Brady. Que por cierto. Un gran gesto. El de Tom Brady. El de hacer donaciones. Ahí al estado de la Florida. Debido al paso del huracán Ian. Así se comportan los grandes. Definitivamente una leyenda del fútbol americano. Brady. No solamente dentro del terreno. Sino también fuera. El equipo de Kansas City. Con el. Bueno. Para mí. No voy a decir el mejor. Para no sacar de casilla algunos. Pero para mí. Uno de los mejores quarterback. Al momento. Patrick Mahon. Está encasillado cerca del primero. Y el señor Tom Brady. Legendariamente. Para mí. El mejor quarterback. Que ha tenido la NFL. Guardando distancia. Con algunos. Que todavía. Piensan en esas viejas leyendas. Pero. Los números están ahí. Los logros están ahí. Es un partido emblemático. De estos dos. Uno y medio. Sale dando el equipo de Kansas City. Y yo le voy a decir. Que este partido está. Precioso. Bello. Exquisito. Sabroso. Pero para disfrutarlo tranquilo. No me recuesto sobre ninguno de los dos. Simplemente lo voy a ver. Con los tres que me voy a quedar en el día de hoy. Será con el equipo de Buffalo. Enfrentando al equipo de Baltimore. A más puntos. Buffalo. Y Baltimore. A más. El partido en que Chicago. Y el equipo de los Giants. Se verán la cara. En San Francisco. Me gusta a menos. A menos. A Londer. A la baja de 39 y medio. Y el partido en que los Giants. Bajarán de Nueva York. Hacia Pittsburgh. Pennsylvania. A enfrentar a los Steelers. En ese partido. A menos de 41. Ahí están los tres. Pittsburgh a menos. El equipo de los Chicago Bears. A menos. Y el equipo de los Bears. De Buffalo a más. Ahí están los tres. Señores. Disfruten de este domingo. Disfruten de la NFL. Disfruten del deporte. Y Dios mediante. La semana entrante. Con un programa similar o mejor. Del análisis de la NFL. Suerte a todos. Y ojalá. Que este video. Haya servido para reforzar. Algunos de los análisis. Que ya usted previamente. Tenga en su cabecita. Excelente resto del día. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Gracias.